bueno entonces la última vez que estuvimos hicimos ya llevamos la parte 1 y la parte 2 de la aplicación en bvn habíamos que empieza en el vídeo 96 y termina en 105 hoy empezamos en el 106 hasta donde nos rinda bueno que hemos hecho hasta el momento tenemos ya montado la interfaz del login pero nos falta la lógica de negocios que montamos aquí la interfacita muy bonita y si le iba a ingresar pues validamos que hayan digitado un usuario aquí ingreso cualquier cosa validamos una contraseña aquí ingreso cualquier cosa y con solo ingresar valores en usuario y contraseña llegamos obviamente no queremos eso queremos que nos valide contra el servicio si ustedes bien recuerdan nosotros habíamos hecho en los vídeos 58 a 63 habíamos hecho una pila y no habíamos publicado y habíamos hecho un login page en la página de ecommerce lo habíamos hecho con behind es el login es el que nosotros tenemos en esta dirección http zulu software punto com ecommerce apis user login el cual requiere un body el body en el body le vamos a pasar un objeto que contenga el atributo email y contenga el atributo password al darle send si todo es correcto él nos debe devolver los datos tanto del usuario como de la compañía a la cual pertenece el usuario la idea es que esto mismo que ha hicimos que acabé de hacer aquí por postman lo hagamos mediante nuestra aplicación fácil eso ya lo hemos hecho no es la primera vez que lo hacemos entonces si aquí estuviera mal la contraseña con sólo meterle un carácter adicional entonces me va a decir run user or password vamos a organizar de una vez la lógica nuestro login para que consuma el servicio entonces nosotros acá tenemos los datos del login cuando el usuario ejecuta el comando login pues nosotros aquí ya tenemos el usuario y el password yo podría colocar aquí la lógica del login y eso en teoría debería funcionar pero nos queda muy feo porque nos va a quedar muy feo porque le das que lo manejemos con servicios para no saturar este comando de lógica y ese servicio lo vamos a involucrar lo podemos involucrar desde varias partes entonces en ese orden de ideas vamos a crearnos en la carpeta servicios vamos a adicionar un nuevo servicio y este nuevo servicio le vamos a llamar el api service entonces todo lo que tenga que ver con comunicaciones se lo vamos a tirar al api service el api service aquí una clase pública pero antes de empezar a tirarle código al api service que necesitamos nosotros necesitamos los nuggets necesarios para poder consumir servicios red full desde desde nuestra aplicación entonces esos nuggets no hay necesidad de que se los agreguemos a toda la solución solamente es necesario agregárselos al proyecto portable entonces en el proyecto portable manas nugget for solution y empecemos el primero es microsoft vcl cuando le decimos microsoft vcl vamos a instalarlo aceptamos términos de licencia y una notica con el vcl cuando yo instalo el vcl él instala una dependencia al microsoft vcl build ese paquetico recién instalado pide actualización yo recomiendo que lo actualizamos que lo actualizamos también actualizamos el vcl al actualizar el vcl automáticamente nos agrega el vcl build y luego actualizamos el vcl build a la última versión el otro paquetico que necesitamos se llama microsoft net http también instalamos este paquetico agradeciendo que la internet está relativamente decente el día de hoy lo estoy instalando de una ahí está y por último vamos a instalar el del coetico el primero aparece en la lista que es de los más populares es el paquete que más se ha descargado tiene 39 millones de descargas entonces vamos a decirle que este paquetico también lo vamos a instalar este paquete es el que nos va a servir para serializar y deserializar los objetos jason ahí vamos luego de que tengamos ya nuestros nuggets instalados podemos irnos a nuestro api service y vamos a crear nuestro primer método nuestro primer método va a ser un método público va a ser asíncrono y nos va a devolver un tags y le vamos a bueno antes de concursar antes de crear esto nos falta crear unas clases resulta que nosotros que tenemos que hacer tenemos que crear una clase para esto para poder armar el body y tenemos que armar otra clase para recibir la respuesta del usuario y en esta respuesta hay dos objetos está el objeto company y está el objeto user entonces una forma fácil y rápido de hacer esto segura voy a copiarme esto a clipboard y voy a entrar a esta página que es la json2cchart al entrarnos en la json2cchart puedo copiar el código darle generé y él me va a generar el objeto necesario para yo poderlo crear entonces empecemos primero con la clase compañía estas clases nos van a servir tanto para deserializar la respuesta como para mandarlos a la base de datos SQLite entonces vamos a crearnos una carpetita por acá y esta carpeta le voy a llamar la carpeta de los models y en la carpeta de los models empecemos agregando estos elementos el primero es company entonces creamos aquí la clase company y la clase company que tiene tiene los elementos necesarios para eso ojo, yo aquí en la publicación del API yo aquí que hice, hice algo mal, a ver, vamos a copiarnos esto public class company ya, lo había copiado mal, esto vienes aquí, ahí está control c aquí, ahora sí entonces cuando yo publiqué este API se me fue un atributo que no se debería ir y es este del logo file, este debería estar no mapes, allá en él debería tener un json ignore, este lo puedo eliminar porque lo debo eliminar porque ese objeto object no me lo recono, ese primero que todo siempre va a llegar nulo, si usted se pone a mirar aquí en las comunicaciones, ese logo file llega nulo, eso nunca llega con valor ahí me interesa el logo, que es la ruta del logo donde vamos a pintar las cosas y si no que ese fue un errorcito ahí del API, después hay que corregirlo, ese no está haciendo nada entonces quitémoslo, porque ese atributo nos va a sacar problema cuando nos conectemos cuando intentemos grabar este registro en la base de datos SQLite, que ya vamos a ver porque lo necesitamos grabar y así como creamos el objeto company también vamos a crear estos de aquí, son los atributos del objeto user entonces, vamos a irnos acá vamos a adicionar otra clase, y esta otra clase va a ser la clase user y la clase user recuerden que deben ser públicas es una clase pública y la clase user va a contener los atributos entonces, no está de más pegarle una revisadita porque hay veces el JSON ignore me cambia los tipos de datos me explico, por ejemplo un dato que es un doble me lo pone entero, si viene con cero porque no sabe identificar si ese cero es un cero con decimales o sin decimales entonces hay que pegarle siempre una revisadita a lo que nos entrega el JSON ignore y esto es un capricho de viejito a mi me gusta que entre propiedad y propiedad haya un espacio en blanco no me gusta que eso esté ahí pegado porque, como yo le voy a colocar anotaciones a esto en cualquier momento ya pues se me daña como la estética de la clase y recuerden el código debe ser impecable impecable es impecable eso debe ser perfecto la identación, espaciado, documentación para que nuestro código sea mantenible en el futuro ahí tenemos nuestra clase user ahí es donde vamos a deserializar la clase user contiene el objeto company que es la compañía a la cual pertenece el usuario bueno para poder completar nuestra comunicación ya tenemos la respuesta cómo vamos a deserializar la respuesta pero el problema es cómo voy a armar el body el body también tenemos que convertirlo en una clase serializar esto a esta también vamos a crearle su respectiva clase con el también la vamos a crear con el respectivo json2cchart voy a decirle generaista pues es muy sencilla y esta clase la vamos a llamar el login request entonces vamos a crearnos otra clasecita aquí en los modelos y esta nueva clase le voy a llamar el login request un requerimiento de login esta clase de login request también es una clase pública y tenemos nuestro login request ahora pregunta el método login que debe devolver según ustedes cuando yo le digo login con un usuario y una contraseña que creerían ustedes que debería devolver eso escucho ideas se apagó el video espéjense por favor bueno entonces tenemos nuestro objeto login request que devolverían ustedes ya lo cuadre ya lo cuadre ya lo cuadre ya me explicó la chica como ah bueno bueno ahí esta ya esta ya arrancamos nuevamente ahí prendió nuevamente el video bueno entonces tenemos nuestro objeto login request y nuestro login request solamente tiene email y password ahora que que en lo que iba que debe devolver el objeto el método login que creen ustedes cuando hagamos aquí el API service le digo login devuelva que que devolverían ustedes opciones escucho ideas un verdadero un booleano login true si logueo false si no logueo esa es una opción pero tiene dos problemas esa opción primero si falla no se porque fallo no se si fallo por la comunicación o porque el usuario estaba incorrecto entonces no tengo forma de pintarle eso al otro lado el otro problema es que yo hago el login es válido es válido pero luego voy a ingresar al sistema necesito saludar al usuario dice hola angelina la foto entonces no tengo otra opción es mandar el objeto usuario si o que que el me devuelva si el viene nulo es porque no logueo si logueo es porque si vino el objeto usuario es porque si logueo tiene otro problema que si falla no se porque fallo no se si fallo porque no había conexión o porque el usuario digitó algo malo entonces lo ideal es que creemos una clase vamos a crearnos una clase que va a ser muy genérica dentro de todo el aplicativo lo vamos a usar mucho vamos a crear una clase llamada la clase response y en la clase response vamos a devolver esas comunicaciones entonces esta clase response primero va a tener un atributo booleano que llama isSuccess y suces y suces si esta puede decir que lo hagamos en la carpeta morena podría podría ser si es que modelos son como modelos o clases que tenemos por ahí se podría separar también en otra pero no hay muchas de estas entonces si vemos que nos crece mucho lo separamos está bien pues está buena la intervención en ese sentido y vamos a tener otra clase otro atributo que es el mesas entonces el que nos va a devolver si lo pudo hacer devuelve true en el success si fallo devuelve false si en mesas nos dice porque fallo y el otro atributo vamos a crear aquí otra propiedad esta la vamos a crear de tipo object y esta la vamos a llamar result y en result nos va a quedar el resultado de la consulta en este caso por ejemplo para el método login que va a quedar en result el objeto usuario entonces esta clase nos va a servir para hacerlo en todo lado entonces tenemos aquí la clase y esto es lo que nos va a devolver el método login entonces si vamos al API service esta clase nos debe devolver una respuesta ahora este método como le vamos a llamar le vamos a llamar login que parámetro recibe va a recibir un email y va a recibir un password ahí está ahí vamos creando nuestro objeto login ahora como estos son comunicaciones las comunicaciones pueden fallar es más hay alta posibilidad de que falle entonces vamos a colocarle un try cache y en caso de que haya una sección en la ejecución del método vamos a devolver nuestra primera respuesta de error entonces que le decimos fácil simplemente le decimos care return un new response y la nueva respuesta va a tener los atributos que le vamos a poner a esta respuesta primero el eSuccess le vamos a poner